De un día para el otro nos dejaron a mí y a mis compañeros sin trabajo. Una asamblea se llevó a cabo hace casi un mes, en donde el presidente decidió dejarnos sin trabajo a nosotros. ¿Sin motivo alguno? Sin motivo alguno, teníamos hostigamiento a que renunciemos nosotros tres. Pretendían darnos el club en vez de indemnizarnos por cinco años. Y el motivo de todo esto es nosotros el reclamo, que nos paguen las indemnizaciones, los sueldos que nos tienen atrasados. ¿Cuántos años trabajaste acá? Yo 12 años y mi compañero los dos 20 años. Y es una pena porque me dejo sin trabajo a mí y a mis compañeros. Yo tengo tres hijos que mantener y bueno, se hace difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!